A las 12 en punto de la mañana aterrizaba en barajas el avión de los nuestros Y el más buscado desde el primer momento fue Pau Gasol Tras ser recibidos por el presidente del gobierno Habéis hecho feliz a muchísimos españoles Tocaba compartir el oro con la afición La plaza llena y los balcones rebosantes de curiosos Y Gasol volvió a ser el protagonista ¿Cómo te sientes siendo el líder de este país? Muy bien, me siento feliz, feliz ¿Quién es el más grande? A ver, ¿qué tal? ¿Pau cómo? Pau recogió las palabras de Felipe con humildad Con esta cara de pura modestia Gracias por disfrutar de nuestro deporte, por disfrutar del baloncesto Muchas gracias, de verdad, os queremos Gasol las cantó todas Campeones de Europa Yo soy español, español, español Se marcó algún baile Y se partió de risa con las palabras de San Emeterio Esta medalla se ha conseguido a base de huevos ¡Viva España! Como líder, él se encarga de dirigir al grupo ¡Increíble! Antes de acabar la fiesta, Pau hace esto Se besa la medalla que tanto ha costado alcanzar A continuación, el equipo se marchó a comer junto a sus familias Y disfrutaron de un menú compuesto de Un variado de ibéricos Ensalada de ventresca con tomate Chipirones Y huevos rotos de primero Como segundo, carne o pescado Y de postre, un variado de frutas y dulces ¿Has comido bien? Sí, muy bien, muy bien La afición no es la única que se rinde a Gasol Sus compañeros saben que juegan al lado del más grande Pau es Pau Es la hostia y he aprendido un huevo con él Se convierte en nuestro líder Y nos ha llevado donde nos ha llevado Lo que ha hecho este campeonato Yo jamás lo he visto y creo que no lo veré Sí, Pau está por encima de todo Pau se marchó el primero ¡Por favor, corre! ¡Por favor, por favor! Y tanto él como sus compañeros recibieron un último regalo Oye, veo que tenéis este balón ¿A qué se debe este balón? ¿Lo tenéis todos? Bueno, es un detalle que ha tenido la federación con nosotros Y bueno, es un recuerdo importante, ¿no? El Eurobasket Por cierto, que el Chacho se acordó de nosotros Un saludo para Jugones y Josep Pederón Un abrazo Así fue la fiesta de los campeones La fiesta en la que Gasol volvió a ser el protagonista Esa fiesta de la selección muy animada wenta atrás ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Gracias.